Sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación interrogaron y descuartizaron a un presunto narcotraficante del cártel de Sinaloa por operar en el estado de Zacatecas en México y manda un mensaje en contra del gobierno de México y a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el señor de los gallos o el gallero. En las escenas aparece un hombre hincado con las manos al parecer atadas en la espalda a quien al menos cuatro sujetos lo rodean y apuntan con armas de grueso calibre mientras uno de ellos le hace una serie de cuestionamientos. El hombre se identifica como Juan Carlos Núñez, que es originario del peñasco, que tiene 39 años, que le dicen el güero, que se dedica a ser chapulín, que lo levantaron en el peñasco, además que opera para el cártel de Sinaloa y que lo levantó las cuatro letras en referencia al cártel Jalisco Nueva Generación. Luego es cuestionado sobre presuntas bolsas que vende y las describe como transparentes con la imagen del icónico ángel de la independencia, que la droga se la surte un sujeto de nombre Carlos de Calera y el Jeras de Peñasco, además que dichos hombres también operan para el cártel de Sinaloa. Después le preguntan por personas armadas que se movilizan por la zona, también le preguntan por un tipo a quien identifican como Panchito y sus hombres a quien al final les manda un mensaje en el que les recomienda que se vayan de la zona, pues ahí ya opera el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya los tiene ubicados y es ahí cuando finaliza el primer video. En otro clip aparece el cuerpo ya descuartizado del hombre y en donde señalan, somos el cártel Jalisco Nueva Generación, esto les va a pasar a todos a todos los Sinaloas, el estado de Zacatecas es nuestro, nosotros no matamos inocentes, no robamos, ni secuestramos como estos mugrosos, este mensaje es para el gobierno, alíneanse o los alineamos, atentamente, el señor Mencho, sentencia al sujeto. Advertencia. Por normas y políticas de Youtube parte del contenido del video está censurado. ¿Cómo te llamas? La señora Carlos Núñez. ¿De dónde eres? El Peñasco. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Cómo te dicen? El Güero. ¿A qué te dedicas? El Chapulí, Mendojico. ¿Cómo te levantaron? El Peñasco. ¿Para quién trabajas? El cártel de Sinaloa. ¿Quién te levantó? Las cuatro letras, cártel Jalisco. ¿Cómo es el sello de las bolsas que vendes? Transparente con el sello de la imagen del ángel de la independencia. ¿Quién es el que te surte? Carlos de Calera y el Geras de Peñasco. ¿Para quién trabajan ellos? También para el cártel de Sinaloa. ¿La gente armada de dónde suben y a dónde van? Bajan del lado de Mesa de Fuentes y suben para el lado de Tumistra. ¿Dónde están los puntos? En las canchas de fútbol en Tumistra. ¿Conoces al Panchito? Sí. ¿Qué le mandas a decir al Panchito y a toda la bola de Chapulines? No, pues yo no me le mando a decir que se abran a la verga porque ya está aquí las cuatro letras del cártel Jalisco. Nos tienen bien ubicados a la verga y nos van a mamar. Somos el cártel Jalisco, nueva generación. Esto le va a pasar a todos los Sinaloa, Cicetas, La Limpia, apenas comenzó. El Estado de Zacatecas es nuestro. Nosotros no matamos inocentes, no robamos, no se prestamos. Como es tumuroso, este mensaje también es para el gobierno. Hay un mensaje que nos alineamos. Atentamente, el señor Mencho. ¡Suscríbete al canal!